Llegó una laptop de una tienda de computadoras, esto en las Malvinas. Vean ustedes como la ladrona aprovechó que el vendedor no se encontraba en el negocio, llegó como una clienta y al notar que el puesto estaba solo, saca sin ningún problema una laptop que estaba en el mostrador. Vean ustedes, se mete para sacar el aparato. Ahí, no es que se demore poquito. No, no, incluso tiene que mover unas cajas que estaban ahí obstruyendo. Lo mete en esa bolsa y se va, como si nada hubiera pasado. Pero su rostro ha quedado bien grabado en las cámaras de seguridad. Nos vamos ahora hasta Ate, donde reapareció un ladrón de autopartes. Este delincuente fue captado haciendo de las suyas en la avenida José Carlos Mariátegui. Aprovechó que el vehículo se encontraba estacionado y con una herramienta no saca los emblemas del vehículo sin problemas. Después intenta llevarse a otras partes de la unidad, pero prefirió no arriesgarse y se fue. El propietario del vehículo aseguró que no es la primera vez que sucede un hecho similar en su zona. ¡Gracias! ¡Gracias!